Es el contacto para contratar el viaje de Camila. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cuánto me podría salir, estimado Sérpico? Primero nos tenemos que poner de acuerdo en la forma, y eso da el precio. No es lo mismo un empujoncito en el subte que un accidente de autos, o un balazo en la nuca. ¿Quiere quedar viudo? No, 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 viudo, no, 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 no. Quiero tener una sobrina menos, quiero sacarme un peso de encima. No, sabré pagarle muy, pero muy bien. No sabe lo feliz que me haría la muerte de esa reventada. Bueno, tratándose de una sobrina, quizás hasta podríamos llegar a hablar de un descuento. No, no, veo que no, que usted no me comprende. Pero tome asiento, por favor. No está en juego el precio, sino la calidad del trabajo. Quiero que se haga con prolijidad, que no queden rastros. Me ofende, mi estimado señor. Soy un profesional. Yo doy fe que es así. Le agradezco, pero no necesito representantes. Mi única garantía soy yo mismo. Si fallo, me perjudico yo, así que no puedo equivocarme. Bueno, necesita un adelanto de dinero, algo así. No, no hasta que no tenga el presupuesto. ¿Tiene alguna preferencia? ¿Quiere que parezca un accidente, una venganza, una fatalidad del destino? No, 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 no. No me da lo mismo mientras yo no me vea comprometido. Le quede en claro que usted no me conoce. Difícil no conocerlo. Usted es casi un hombre público. No, no. Quiero decir que usted no me vio personalmente, que nunca estuvo acá en la oficina. Estoy a punto de olvidarme que estoy aquí. Mi única preocupación de ahora en más es buscar la forma de cepillar a la chica. ¿Cómo dijo que se llama? Camila, no sé qué apellido usa. Yo me ocupo de eso. Bueno, cuando tenga pensada la forma en que va a morir la chica, me pongo en contacto con usted para pasar el presupuesto. Que sea lo antes posible. No se preocupe. No lo voy a defraudar. Deme tiempo. Eso sí. Vaya comprando pañuelos descartables. Siempre es conveniente que un tío llore mucho de la muerte de una sobrina. Déjame mirarte hasta encontrar La forma de explicar Quanto te amo La risa me envolvió Entonces aquí estoy Necesito tu amor Quiero gritar tu nombre Quiero gritar tu nombre Hasta que lo atrape el viento Y fundí nuestros cuerpos Hasta perder la razón Abrázame Abrázame Puedes oír mi corazón Puedes oír mi corazón Puedes oír mi corazón A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla, abrázame Puedo ser la voz de esta pasión Entrégate al amor No, no tengas miedo Que mueras si te vas Que yo te puedo amar En el silencio Puedo arrancar de tu alma Esa pena que te ha herido Yo hablando de divorcio, no lo puedo creer Esa palabra no existía en mi diccionario Fui el típico chico obediente y respetuoso de las buenas costumbres Mi única rebeldía es el accionario No sé No sé quizá por qué así tenía que ser ¿Nunca la quisiste? Supongo que sí Sí No sé, nunca me lo pregunté Pero si alguna vez dije te quiero por primera vez Y lo seguí diciendo Y te juro que no me molestaba Al contrario Recién ahora empiezo a sentir que Que ni siquiera puedo mentir Te quiero Sin embargo, ¿sigues con ella? Sí, estoy Estoy Estoy, pero Estoy vacío Siento que Siento que El tipo que soy ahora no tiene nada que ver con Manuel El marido de Rosario Y para estar al lado de ella tengo que estar Muy lejos De Nano El que le da besos a los delfines El que le da de comer a un lobito marino O el que juega saltando con la horca El que disfruta en silencio Y lo peor O lo mejor Es que cada vez me gusta más que me llamen Nano Es increíble Rosario jamás me llamó Nano Y mi padre tampoco No sé, tal vez Solo los que me quieren Me llaman Nano Lo que pasa es que tu mujer nunca te entendió Ella se casó Pensando que podía cambiarte No, no, no No le eche la culpa a ella Cuando una pareja no funciona La culpa es de los dos Al cien por ciento No a cincuenta y cincuenta Los dos son totalmente culpables Bueno Entonces aunque la palabra te asombre Te vas a divorciar Ojalá pudiera Pero soy cobarde Rosario no está bien No está bien Y tengo miedo Sin tus culpas ¿Pero qué le pasa a esta enferma? No lo sé No está bien Y tengo mucho miedo Ay Nano Nano Me parece una tontería Que te condenes No tiene sentido Algo tienes que hacer Lo puedes seguir viviendo así Sí, seguramente tienes razón Gracias por escucharme ¿Te vas? Sí No Así no te vas a ir Primero necesitas unos masajitos No, no, no Te voy a hacer caso Voy a seguir tu consejo Y algo voy a hacer Perdón Necesitaba preguntarte algo No, no, no No se me ocurre ninguna excusa Tendría que haberlo pensado antes No, lo que pasa es que estaba en el living Y bueno, estaba pensando en ti Y tenía ganas de verte Camila ¿Te dijimos en el momento? A veces me gustaría ser un payaso Para hacerte reír Pero no me sale Todo lo que no está en los libros A mí Me cuesta Debe ser por eso Que me cuesta tanto Arrancarte una sonrisa Gracias Pero no No es el tipo de sonrisa Que quisiera arrancarte ¿Puedo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan mal? ¿No estás a gusto en esta casa? ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Por la falta de trabajo? Yo estuve pensando algo ¿Podrías venir a trabajar como colaboradora en mi oficina? ¿De veras? ¿En mi escritorio? ¿Por qué? No, claro Lógicamente no No atenderías el teléfono Pero podrías hacer otras cosas Camila Yo necesito una persona de confianza conmigo ¿Sí? ¿Tú? Y además podría Podría tenerte más cerca, ¿sí? Camila Camila Te quiero mucho No es el trato que hicimos Pero yo no nací para ser el chico de los mandados Además renuncié porque tu marido en la empresa me trataba como un cadete ¿Y qué pretendías? ¿Que te pusiera una oficina con secretaria y todo? No Pero tampoco que me basuré Lo único que le faltó es que me haga limpiar los pisos No sé si lo harías bien porque ni siquiera sirves para espiar Ni para violar Porque tu intento conmigo también te salió mal No seas maldita, no me trates así Te pagué para que lo controlaras y fallaste Tu padre tiene razón No sirve para nada, eres un inservible Lo que pasa es que todavía nadie, pero nadie Me ha dado la oportunidad de demostrar todo lo que soy capaz de hacer Te ruego que no te pases del límite porque te voy a frenar de una cachetada Rosario, es muy difícil controlarse, estás tan fuerte Fuerte, gorda querrás decir Gorda, estás flaquísima Rosario, flaquísima Ay, ¿te parece? Yo me miro al espejo y me veo... Divina, divina No te puedes ver de otra manera que no seas divina No seas tonto ¿Sabes lo que pienso? Muchas veces lo pienso Pienso que me ratoneo tanto contigo, tanto Que me digo ¿Por qué no ir a buscarla? ¿Por qué no me meto en su dormitorio si tengo tantas ganas de acariciarla? Basta, te he dicho que no te pases del límite Una caricia de cuñadito, no más Te pido, por favor, que te vayas de aquí Llévate tus ratones a otra parte Hola, Amarilis Pero te estuve rastreando por todas partes ¿Se puede saber dónde te habías metido? Está bien, está bien No tengo ningún derecho a hacerte esa pregunta Pero necesitaba hablar contigo urgentemente No, 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 por teléfono no Necesito hacerlo personalmente Maripaz Maripaz Está haciendo Preguntas No, no, sobre nosotros no Me preguntó ¿Qué es el clítoris? El clítoris El clítoris, Amarilis, el clítoris Y eso es culpa tuya ¿Cómo que no? El clítoris es una cosa de mujeres Amarilis, suena el timbre Así que voy a tener que dejarte No me estoy escapando Porque haya dicho ninguna barrabasada No, suena el timbre de verdad Yo abro, pa Ahora no puedo hablar Sí, sí Te llamaré más tarde Más tarde la llamo Sí, gracias por el consejo Adiós Hola, como ¿Qué hiciste la serenita? Adiós Hola Bien, todo bien Pero un poquito enojada contigo ¿Conmigo por qué? Porque me prometiste que a Willy y a mí no se ibas a llevar a los sanarios ¿Yo prometí? Ni se te ocurra que vas a volver a faltar al colegio Porque ya bastante fiebre tuviste este año ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Podemos ir este fin de semana? De paso quisiera que me respondas a unas preguntas que tengo que hacerte Maripaz, Maripaz ¿Por qué no vas a buscar algo para tomar tesoro? Está bien Ten cuidado Ten mucho cuidado porque está haciendo cada pregunta Sí Silvio Venía a pedirte algo No sé cómo es el trámite Pero me gustaría que le hicieran la prueba del ADN a Camila Para legalizar la situación Yo no puedo obligar a Camila a que se haga un examen genético si ella no quiere Convéncela, por favor Pero porque es justo yo Ahí la tienes Te olvidé Te olvidaste esto Es tuyo Rosario Sí Acompáñame a la biblioteca, tenemos que hablar Yo no tengo nada que hablar con usted Si no tienes nada que decir, mejor te callas Mejor no abras la boca Pero vas a escucharme Porque la que tiene que hablar soy yo ¿Qué quieren que les diga? A mí me parece que la apuran demasiado Si no sé por ahí tengo que aceptar que mis tiempos no son iguales a los de Camila Tus tiempos y tus necesidades Porque nadie te asegura que dentro de dos meses Camila está dispuesta a hacerse ese análisis genético ¿Por qué no aceptas de una buena vez por todas que Camila está bien donde está? ¿Qué te pasa Silvio? ¿Te volviste loco? Hasta hace un tiempo estabas convencido de que había que encontrarla a cualquier precio Hasta hace un tiempo no conocí a Camila Silvio, ¿me parece a mí o no te gusta que Camila sea la mitad desaparecida? ¿Francamente? No Yo no le he pedido que se disculpara conmigo No, si no es una disculpa Es una explicación Tiene razón en estar enojada Estuve mal No debí meterme en tu matrimonio Pero lo hizo Sí, claro Di consejos En el matrimonio lo que sobran son los consejos Y más si vienen de una vieja como yo Lo que pasa es que después de vivir tanto tiempo Uno ve las cosas con más claridad Sin tanta pasión Gracias, pero yo no necesito que me clarifique nada No, 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 si eso no es mi propósito No, no Yo simplemente hablaba de mí De lo que viví Yo también fui esposa Y lo disfruté Pero también lo padecí Alguna vez Se me ocurrió pensar Que si los poetas Se ocuparon del amor Y no tanto del matrimonio Será porque en el matrimonio No hay tanta poesía Lástima que uno tarde unos cuantos años En darse cuenta ¿Qué me está queriendo decir? Que el matrimonio no es un sentimiento Es algo que se construye Y generalmente En el dormitorio Y claro Está la comprensión El compañerismo La amistad Nada más que excusas Que aparecen Cuando ya no hay pasión Cuando los maridos Hacen siestas En En camas alquiladas Querida Es porque salen muy fresquitos De su casa Seguramente A usted no le tocó Un hombre Que siempre llegue Cansado Me tocó un hombre Diferencia más diferencia Menos Todos se parecen La vida me enseñó Que un hombre No tiene que volver Cansado de su trabajo Tiene que salir Cansado Por la mañana Claro Siempre Que tenga Una mujer A su lado Y no un arbolito De navidad Lleno Lleno de adornitos Hablo de una mujer Con todo Si pretende Conservar a su marido Yo no sé Lo que pasará En tu cama Ni me interesa saberlo Pero Atiende bien Lo que te digo Lo peor que puede suceder Es que no pase nada ¿Cómo? Pero esto es demasiado ya No, no, no Idea mía no fue Se lo juro Se lo juro Pero ¿Qué pasa, Montardo? No, no, no Por favor ¿Qué pasa, Montardo? Tranquilo, Gotardo Tranquilo, por favor Tranquilo, Gotardo Por favor ¿Cómo demonios Se le ocurre Ni idea así? ¿Por qué, Nano? Es muy imaginativo Ya se pudió De robar Caja Fuerte Y ahora se le dio Por robar el diamante De la gorda esta No sé cuánto Pero ¿Cómo va a aparecer En la fiesta De aniversario Del padre disfasado De gato No puede ser dos personas Al mismo tiempo Y dígaselo a él No a mí No, no, no Mi patrón está loco Ah, vaya novedad ¿Y cómo no se le ocurrió Decirle que era una locura? Mira, si lo llevan a preso Yo a usted lo mato Trate de convencerlo De que es una idea Disparatada ¿Me entendió? Yo le confieso Que a mí la idea No me disgustó No, pero por favor Eso solo sale bien En las películas Ay, Gotardo No se enoje Es una cosa del gato Nadie sabe que te amo Solo me amo Y en verdad Es la única manera, Camila Tienes que hacerte La prueba de sangre Para probar tu parentesco No, 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 no Nadie sabe que te amo Solo me amo Y es mí Justo ahora Tiene que venir este tarado Te tiene todo el día En la oficina Habrá surgido algo De último momento Una estupidez, seguramente Podría haberte llamado Por teléfono, ¿no? No estás nunca Y ahora que tenemos Un momento para estar juntos Tiene que venir este imbécil A romper la tranquilidad Pero, Sario Lo atiendo un momento Y después hablamos Todo lo que quieras No lo atiendes nada Porque yo lo voy a echar No, no vas a ninguna parte Pero lo único que falta Ahora que me hagas Una escena de celos Con Sebastián Corre Ve a recibirlo Corre Si te lo mandó Dios ¿Qué mejor excusa Para hacerme un lado Que la visita de ese Servil Con cara de estúpido? Te prohíbo Que lo insultes ¿Ok? Cualquiera tiene más derecho Que yo ¿No te das cuenta Que sangro por la herida? Me pone loca Cualquier cosa Que te aleja de mí Por serio Es un momento Nada más Un momento Y otro momento Y otro momento ¿Y cuándo hay un momento Para mí? ¿O te crees Que te celo Por capricho? Me muero de angustia De ver que no me prestas Atención Porque cualquier cosa Hasta Sebastián Te atrae más que yo No es así No es así No es así Rosario ¿Ah no? ¿Serías capaz entonces De decirle Que no lo puedes atender Porque estás con tu mujer? ¿Porque tienes ganas De estar con tu mujer? ¿Por qué? ¿Qué mirabas? ¿Todavía te gustó? Sí Vamos Vamos Me encanta Me encanta Que seas tan zorrita No me molestes No es Yo no soy de Madera Si me buscan Yo reacciono ¿Qué pasa? ¿No te da el cuero Para encararme? ¿O tienes miedo Que se venga abajo Tu imagen Todo el mundo Habla De la virgencita Aurora La que se quedó Para vestir santos Pero yo conozco La otra cara Del asunto ¿No es cierto? Nosotros sabemos Muy bien Que a un santo Lo desvestiste ¿No? ¿Dónde está Sebastián? No sé Yo no lo vi Acá estoy Estaba felicitando A Botardo Por lo brilloso Que tienen los bronces Chevy Disculpame Pero no te voy a poder atender ¿Interrumpí algo? No, no Pero si no es urgente Prefiero que lo hablemos Mañana en la oficina Está bien No hay drama Bueno, ustedes sabrán disculpar Que los deje así de golpe Pero Me están esperando Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Manuel ¿Sí? ¿Volviste a ver a Camila? Sí, estuve esta tarde con ella ¿Y está bien? Sí Sí, estaba muy contenta De haber vuelto Sí Permiso A ver, a ver A ver ¿Por qué te revienta Camila? No estoy dispuesto A confesarme con nadie No te pregunté Por qué la trajiste Sí, pero no tengo Ningún problema en decirlo La traje porque Pertenece a esta familia Y por qué hace años Que la están buscando Nadie te pidió que te metieras Tampoco nadie se ofendió Porque lo hizo Excepto tú Eso sí Que hubiese preferido Que la encontraran muerta Pero ¿Pero qué tienes en la cabeza? ¿Tienes idea dónde estás parado? ¿Tienes idea quién es la gente que te rodea? A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿A quién te refieres? ¿A quién? ¿A tu esposa? ¿A ti? Porque si es así Prefiero no tenerlo en cuenta Eres un idiota Un idiota Por ser así Vas a estar mirar Piendo limón en un subte Sí, pero con la conciencia limpia ¿Pero en qué mundo vives? A ver ¿Quién tiene conciencia? Hoy en día ¿Pero quién? A ver, ¿quién? ¿Quién? Ni siquiera Esa vieja falsa Que buscó a su nieta Nada más Que para reventar A sus otras hijas Nada más Que para eso No tienes idea No tienes idea De lo que estás hablando Vas a morir Ahorcado por tu propia ambición, papá ¿Y a quién te crees Que le va a dejar la herencia? ¿A ti? ¿Por ser tan buenito? ¿Por chupar en las medias? Es que yo no quiero La herencia de Amalia Tampoco la necesito ¡Pero yo sí! ¿Y no estoy dispuesto A dejársela a una sordobuda? El día que me muera Te vas a sacar los ojos Con tus hermanos Para repartirse Lo que les deje Ni lo sueñes, papá Por suerte No tengo que pedirle nada A nadie Y el día que te mueras Voy a sacar plata De mi propio bolsillo Para ponerte una lápida Que diga Gracias, papá Por enseñarme Lo que un hombre No debe ser Déjame mirarte Hasta encontrar Señor ¿Qué haces acá? Shh ¿Qué te pasa? Shh, hable bajito No pretenderán que nos oigan Pero si no sé ¿De qué me vas a hablar? Del robo Del diamante de la gorda ¿Te suena? Bueno, parece que se va a estender Le contó todo Bueno, señor Con todo el respeto que me merece Usted está loco ¿Cómo se va a infiltrar en la fiesta? Está lleno de gente De periodista De fotógrafos El que se va a infiltrar Es el gato, Tardón Parece que hoy está de humor el señor No lo creas ¿Usted cree que el gato Va a pasar desapercibido, señor? Sí, por supuesto Si es una fiesta de disfraces ¿Quién le dijo eso? No es una fiesta de disfraces Todavía no Así es ¿Qué haces aquí? Estos son los dos minutitos Que me dijiste que tardarías Yo tardo Voy a conseguir el aumento de suerte ¿Falta mucho para que vengas a la cama? Vengo de llevarle un jugo a la señora Amalia ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de que no te deje dormir Y estar mañana demasiado cansada? No me di cuenta de eso ¿Sabes qué día es mañana? Mañana o hoy Porque ya pasó la medianoche Y lo que hasta ahora era hoy Ahora ya es mañana Y lo que mañana era ayer Loco Te olvidaste como siempre Mañana es el aniversario del día En que nos pusimos de novio Entonces Lo festejamos mañana No Festejamos hoy Y mañana Antes festejamos más seguido ¿Antes? No me daría el Juanete Los días de lluvia Ay Pero no importa Yo te hago masajes en los pies Como las árabes Esas que hacen así Las que hacen así Son las oralistas Y las que masajean los pies Son las japonesas Las gays Ay, da lo mismo Yo te lo hago en cualquier idioma No tardo Necesito hablar con Nano Debe estar en el dormitorio ¿Quiere que lo llames? No, no, no Yo me encargo Yo voy De veras estás enamorada de mí De verdad Nano, qué suerte que te encuentro ¿Qué hace este tipo aquí? ¿Cómo se mete en nuestro dormitorio? Pero que se vaya inmediatamente Sacando de aquí Bueno, podrías haber golpeado, ¿no? Sí, perdón No me di cuenta Perdón, Rosario Lo que pasa es que estoy tan nervioso Se trata de Camila Un segundito Lo saco a patadas Y vuelvo enseguida ¿Te volviste loco? Sí, creo que me volví loco ¿Cómo se te ocurre pronunciar ese nombre acá? Desapareció ¿Cómo que desapareció? Desapareció No está Se fue Desapareció Listo Lo saqué a patadas ¿Te levantaste? ¿Qué quería? No, que... Le di unos papeles para que los leyera Son unos papeles importantes que tengo que firmar Y bueno, hoy en día hay que andar con pie de plomo, ¿no? ¿Y por eso se metió como perico por su casa? Bueno, porque Silvio es así Él es así No, no Le dije que es urgente y es muy responsable Y para él urgente es urgente y... La próxima vez que se meta a nuestra habitación Le parto una lámpara ¿No te vas a acostar? Sí, por supuesto ¿Te vas a meter con esto? No Me quedé pensando Me quedé pensando Me quedé pensando que justo cuando entró Silvio Estábamos hablando de algo importante, ¿no? Bueno, pero... Será mejor que lo dejemos para mañana Que descanses ¿Qué tienen que ver esos papeles con Camila? Camila Camila Camila, estaba diciendo Camila cuando lo sacaste de aquí, ¿no? No, Camina estaba diciendo Camina Que los negocios caminaban Que los papeles estaban todos bien Y que le dé para adelante Que lo firme sin ningún tipo de problema Eso me decían Bueno, entonces Si no hay ninguna clase de problema No sé No veo por qué no podemos seguir hablando Pero seguro Claro que podemos seguir hablando Los papeles Los papeles se los llevó Silvio Ahora se llevó los papeles Silvio Mañana los tengo que firmar a primera hora Pero... ¿Cómo que ir, Ma? Así como lo ves a Silvio trasnochadora La mañana duerme como un tronco No lo despierta nadie A lo mejor los voy a buscar ahora Tú quédate tranquila y duerme No quiero que te desmiles por mi culpa ¿Ok? Tranquila ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, está bien, no te preocupes. Ya pensaré alguna excusa. Sí, yo vuelvo a la ciudad. Ok, te veo. José, que me preparen una aerolancha ya mismo. Gracias por ver el video. No, nadie sabe que te amo. Solo mi alma. Y es moda. Yo quería hablar con mi hermano. A ver, yo no lo tengo acá. No lo veo. Zamora ya te dijo que no está. ¿Qué pasa? ¿Por qué no confías en mí? ¿Te traté mal acaso? Recuerda que no fui yo el que te echó. No, ya sé que fue Manuel. Pero fue por culpa mía. No por mala voluntad. Lo que pasa es que yo no soy de esos tipos que se enganchan rápidamente con un trabajo. Me lleva un tiempo. Me entiendo, unos 20, 22 años, más o menos. No te enojes. Es una broma. Siéntate, por favor. No, 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 tampoco la pavada. No, ahí se siente el jefe. Por favor. Bueno, yo quisiera que me den otra oportunidad. Sí, pero me pones nervioso, por favor. ¿Sí? Va a ser difícil que Nano se convenza. Él no estaba nada conforme con tu desempeño. Ya lo sé, ya lo sé. Pero yo soy un tipo muy exigente conmigo mismo. Sí, sí, pero las manitos. Sietita, por favor. Gracias. Perdón. Como te decía, yo soy un tipo muy exigente conmigo mismo. Y bueno, me gustaría volver a empezar con total humildad. Mucha humildad. Para hacer lo que ustedes dispongan, lo que sea. ¿Te parece? No. Digo que no, que mejor yo no opino. Bueno, no me gusta meterme en asuntos de familia. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por favor? Vamos a ver. Gracias por ver el video ¿Puedo salir? Sí, voy a un desfile de modas, mamá Seguro que te tientas con lo más caro No, es a beneficio de los niños más necesitados, mamá Cualquier cosa que uno pueda hacer es poco Ah, y eso tiene razón No es ningún sacrificio ir a un desfile de modas Cada uno hace lo que está a su alcance, mamá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Te das cuenta? Mi libro es tu libro Ya no te vas a escapar nunca más de mí Ya no caminé Porque te amo Mirarte hasta encontrar La forma de explicar Cuando te amo Mi risa me envolvió Entonces aquí estoy Necesito tu amor Quiero gritar en tu nombre Hasta que lo atrape el viento Y fundir nuestros cuerpos Hasta perder la razón Abrázame Abrázame Puedes oír mi corazón Puedes hacerlo No, no, no Estos son los días Y fundir nuestras Y fundir nos Elby nos Pero no Es Y ¡Gracias!